Hola a todos, Santi García de Madre, matemático confinado, ya queda menos, paciencia y mucha ciencia. Y bueno, ayer, día 12 de mayo de 2020, fue el Día de la Mujer Matemática. Un día que no nos va a estropear este confinamiento, no nos va a estropear esta pandemia. Ya nos estropearon el Día Mundial de la Matemática, que iba a ser el 14 de marzo y fue el primer día de confinamiento. No estábamos para celebrar la matemática, pero hoy sigamos a celebrar el Día de la Mujer Matemática. Día Internacional de la Mujer Matemática. Y tenemos un video especial, hemos hecho una entrevista en Twitch, Patricia Contreras y yo. Os lo presento aquí ya en el video, espero que os guste este tipo de formatos, ya digo, formatos nuevos, para tiempos nuevos. Y ya después me despido de vosotros. Espero que os guste. De hecho sí, pero era un beso, ¿vale? Vamos a hacer una entrevista que será para también Raíz de 5, el programa de radio de este lunes. Y aquí vamos a hacerlo un poco más distendida, vamos a tener un poquito más de tiempo. Tenemos una media hora, que Patricia está súper liada. Y primero os quiero presentar una cosa que ha hecho, que a mí me cautivó, me dije, súper fan ya de esto. Se quedó como segunda premiada en Yo investigo, Yo soy CSIC. ¿Es correcto, Patricia? Aunque esté ahí de fondo, que se te escucha. Sí, sí, sí. Segunda, bueno, pues yo creo que empezamos por ahí. Lo pongo, que a lo mejor tú no lo escuchas, pero aquí son tres minutos, lo van a escuchar la gente. Y así conocer un poco... No te preocupes. Tú lo sabes bien, ¿no? Sí. Bueno, pues empezamos con eso y así sabéis un poco a qué se dedica aquí Patricia Contreras. Va para allá. Yo investigo, Yo soy CSIC. Esta es Agatha. Y esta es Patricia. Parecen dos personas normales, pero si las juntamos, resulta que forman una copa. Solo al contemplar las dos caras juntas, descubrimos toda la información. Lo mismo sucede con el entrelazamiento cuántico. Para entender qué pasa cuando se entrelazan dos partículas, hemos de observar el sistema que forman. No basta con examinar a fondo cada partícula. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Contreras Tejara y soy investigadora predoctoral en el Instituto de Ciencias Matemáticas del CSIC y la Universidad Complutense de Madrid. El comportamiento de las partículas entrelazadas es fascinante. Lo que hacemos a una de las dos partículas afecta directamente a la otra, aunque no están conectadas físicamente. Esto solo sucede con partículas pequeñas, es decir, cuánticas, y es esencial para entender los componentes fundamentales de la materia. El entrelazamiento tiene multitud de aplicaciones tecnológicas. Nos permite hacer cálculos que de otra manera serían muy difíciles o enviar mensajes de forma segura. Por ejemplo, si una tienda quiere comunicarse con un banco para cobrar a sus clientes con tarjeta, tendrá que impedir que los datos de la tarjeta puedan ser interceptados. Las partículas entrelazadas podrían utilizarse para detectar cualquier intento de espionaje. Para ello, necesitaremos que estén lo más entrelazadas posible. Además, no bastará con dos, sino que será preciso entrelazar muchas partículas, formando una red. En mi tesis doctoral, me dedico a buscar las configuraciones de redes de partículas más útiles. Es decir, aquellas que podemos transformar fácilmente en otras. La configuración más útil de todas se llama máximamente entrelazada. A partir de ella, es posible obtener cualquier otra configuración. Pero, ojo, ninguna otra se puede transformar en la máximamente entrelazada. Si conseguimos tener esa configuración, podemos realizar cualquier tarea. Sin embargo, por el momento no es fácil construir configuraciones de partículas entrelazadas de forma fiable. De esto depende que el entrelazamiento adquiera la utilidad práctica que promete tener. La base matemática en la que yo trabajo es fundamental para que los modelos funcionen. Ahí va. Toy Factory, ¿eh? La música de Toy Factory. Bueno, ya está bien de misterio. Patricia, ¿cómo estás? Bien, bien. Ya veo que te has preparado perfectamente con el móvil, el billete, tenías de todo. Ah, sí, pues para que te ubicasen en qué momento estábamos del vídeo. Sí, sí, veíamos ahí como el entrelazamiento cuántico. Bueno, y quiero hablarte de muchas cosas, pero, si te vas a tener muchas ganas de esta entrevista contigo, pero quiero que me comentes un poquito entrelazamiento cuántico y modelos matemáticos. Bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo empezaste en esta área de investigación? ¿Cómo empezaste? Bueno, pues yo hice matemática y siempre me gustó ver un poco, pues, o sea, siempre me gustó como la asignatura de física cuántica en sus varias modalidades a lo largo de la carrera, ¿no? Y es que resulta que las cosas pequeñas, digamos, se comportan de forma diferente que las grandes. Eso es muy curioso. Bueno, no tendría por qué ser así, pero bueno, pues resulta que es así y es interesante en sí mismo, porque siempre está bien saber cómo funciona un poco el mundo, a nivel grande, pequeño, lo que den, ¿no? O sea, cómo funciona el mundo, pero lo más curioso de esto es que tiene aplicaciones prácticas. Porque resulta que, bueno, pues los comportamientos estos que se pueden establecer entre cosas pequeñas, pequeñas muy pequeñas, estamos hablando de átomos, moléculas, lo que sea. Lo más pequeño que hay, más pequeño que eso ya no... Ya no hay, efectivamente. Ahí está. Pero para qué vamos a tocar el tema. Resulta que con las cosas pequeñas se pueden hacer, se pueden construir ordenadores. Y estos son los famosos ordenadores cuánticos que tienen las noticias cada vez, ¿no? Y estos ordenadores, la gracia que tienen es que hay problemas, pues que sean matemáticos, físicos o de la índole que sean, que pues son difíciles en el sentido de que un ordenador normal, como el que tengo aquí delante, pues no puede resolver, pues no puede resolver. Pues algunos, no todos, pero algunos de estos problemas se pueden entender como, bueno, se pueden, digamos, reformular de forma que un ordenador cuántico sí sea capaz de resolverlo. Problemas, o sea, no es esto aquí la panacea. Primero, como he dicho, no todos los problemas que son difíciles. Por un ordenador normal son fáciles por uno cuántico, por lo cual ya estamos restricidos. Por otra parte, los ordenadores cuánticos que hay hoy en día, esos que efectivamente salen en la tele cada equis, de momento no son lo suficientemente grandes, potentes, para tener aplicaciones a problemas que de verdad no sirvan para algo. Pero la gente ahí que está. Y las matas en este asunto, que es lo que estudio yo, es, bueno, pues ayudan a modelizar qué cosas se pueden conseguir con las partículas pequeñas. Entonces, digamos que estamos de alguna manera por delante de lo experimental, o sea, por delante de la gente que de verdad construye los ordenadores cuánticos, diciendo, bueno, pues, estas cosas sí se pueden hacer, estas cosas no se pueden hacer. Pero yo no me preocupo ni de aplicaciones, ni de ver que eso se pueda aplicar de verdad a construir un ordenador cuántico, ni de nada. O sea, yo con mi papel y mi boli, ya está. El mundo de lo imperfecto, que es el mundo físico, eso ya va para otra gente. Eso para otra persona. Pero como has dicho, estás hablando de que los ordenadores que tenemos cuánticos ahora mismo no pueden hacer los modelos que ya están a nivel teórico, ¿no? Estamos hablando de qubits muy... Ah, bueno. Claro, o sea, hay cosas que los ordenadores cuánticos sí que pueden hacer y que van perfectamente, pero hay aplicaciones que se les dan que todavía no estamos a la altura experimental, tecnológica, de conseguir. Pero bueno, oye, pues, esto es circunstancia histórica ya. Pero la teoría muchas veces eso va por delante de la práctica, después vuelve, es como el seno y el coseno. Cada x o cada 2 pi, en este caso, se cruzan. Sí, sí, sí. O sea, es un poco... O sea, lo que sí hay hasta cierto punto, aunque bueno, desde mi... O sea, yo no lo vivo esto en primera persona tanto, pero bueno, sí que hay cierta interacción entre gente experimental y gente teórica que dice, oye, pues a ver si podemos implementar esto o a ver qué me cuentas de este problema que tengo yo experimentalmente, a ver si teóricamente podéis hacer algo y cosas. Y bueno, simplemente decir que aunque los ordenadores cuánticos como tal no tienen aplicaciones prácticas a día de hoy, sí que hay cosas que usamos todos los días, que tienen dentro... O sea, que están basadas y usan críticamente las tecnologías cuánticas, como es GPS. O sea, que esto... ¿Es GPS? Totalmente ciencia ficción. Si no me preguntan los detalles, que no estoy muy puesta en... Ostras, pues me estaba rompiendo la cabeza ahora mismo. Me gusta, me gusta. Porque si no tendría mucha menos precisión y no sería capaz de decir giga a la derecha antes de que te importara. Ah, qué bueno, qué bueno. Aquí me están preguntando, aquí tengo catedráticos escondidos, ¿eh? Aquí me preguntan, dicen, ¿cómo serían los dispositivos de salida de datos de un ordenador cuántico? Claro, tú dices, tú tienes ahí el modelo, pero ¿cuál es la salida? Es decir, tú tienes unas entradas... Es un número. ¿Cómo? Un número. Un número, ¿no? Un número, sí. No estamos hablando de una dualidad en salida, estamos hablando de un concepto de diferentes opciones de entrada, pero de salida es un número. Tú lo que... O sea, en el fondo, los problemas que pueden resolver los ordenadores, sean cuánticos o clásicos, tienen que ser problemas cuya respuesta sea un número. Porque si no... Si no, la roto. Vamos a poder modelizarlo como algo que sea capaz de resolver un ordenador. O sea, con un ordenador, a día de día le puede preguntar qué tiempo va a hacer mañana. Pero ese qué tiempo va a hacer mañana se traduce en toda una serie de números que el ordenador luego escupe como un solecito, o hoy en Madrid por lo menos no, en tu pantalla de ordenador. El ordenador cuántico, como de momento, digamos que es mucho más básico en el sentido de que con un ordenador cuántico ni se puede ahora, ni se espera que se pueda navegar por internet. Porque para qué, si ya el ordenador normal lo puede hacer, para qué vamos a entrar ahí, ¿no? Entonces, simplemente te da un número y si luego tú quieres traducir el número en una interpretación para ti, pues perfectamente. Eso es. Además que no estamos hablando de un escenario como lo del gato de Rodinger, que es la típica metáfora, estarás cansadísima ya del gato de Rodinger cuando hablamos de cuántica. Que estamos hablando de que la respuesta es un número, lo que cambia aquí es el potencial y cómo trabaja por dentro el ordenador. Exactamente, exactamente. Eso es. Por ejemplo, ¿tú qué metáfora usas en vez del gato de Rodinger? O tú sigues con el gato de Rodinger. Es que el gato de Rodinger tiene bastantes complicaciones. O sea, está bien para entender algunas cosas, pero a mí me resulta un poco... O sea, creo que apunta a problemas de interpretación, digamos, físico-filosóficos, que está bien incidir, pero para explicar simplemente qué es un ordenador cuántico, quítate esos problemas de encima porque suficiente trabajo tenemos. Entonces, yo lo que suelo decir es lo que dije en el vídeo. Vamos, desde el vídeo suelo decir eso. Que es que estos comportamientos que decía yo antes, que son diferentes en partículas pequeñas que en partículas grandes, pues uno de estos, digamos, detalles es el concepto de entrelazamiento. Que una mesa y una silla no pueden estar entrelazadas, pero los átomos iguales sí. Y eso quiere decir que si tú miras una mesa en todo detalle, sabes perfectamente qué altura tienes, qué anchura, le miras la pata, sabes qué color es... ¿Acotado ahí? Sí, sí, la miras por todas partes. O sea, haces todo lo que tú puedas con la mesa. Y lo mismo con la silla, se acabó. Ya no puedes saber más sobre el sistema. Ahí está. Pero si tú coges un átomo y lo miras por todas las partes y coges el otro átomo y lo miras por todas las partes, pues a lo mejor te has perdido información. Te falta información ahí. Qué bueno, qué bueno, eso me encanta. Es característico del mundo cuánto. Y aquí me estaban preguntando por la magia y las matemáticas y esto parece magia, parece totalmente algo que dice dónde está el truco. Y en eso estamos, ¿no? En eso está la matemática y la física unidas. Pero, a ver, no es... ¿No le llamas truco? Claro, no es tanto dónde está el truco, sino simplemente acostumbrarnos a que el mundo que nosotros vemos a nuestro alrededor no es lo único que hay. Entonces, igual que yo cuando veo la luna, para empezar me falta una cara. Luego además, pues me pierdo detalles porque no veo todos los cráteres que hay, yo qué sé. Cuando veo a Venus en el cielo, pues sí, veo que está, que luce bastante, pero hasta ahí hemos llegado, ¿no? Entonces tengo que acercarme con un cohete, lo que sea, ir a tomar fotos, las fotos a saber cómo se hacen. O sea, ahí detrás de aquí hay una tecnología brutal para que luego nos llegue una foto muy bonita de Venus que tiene no sé qué color. Bueno, vale. Pues igual, yo acepto tranquilamente que Venus es como me cuenta la NASA qué es, el mundo de lo muy pequeño es como me cuenta el CERN qué es. Entonces, muy diferente de las mesas y las sillas. Bueno, oye, no es que haya magia, es que es lo que hay. O sea, es que el mundo es así de curioso, ¿no? Ahí está, el mundo es curioso. A mí eso como concepto ya me gusta mucho. Bueno, ya sabes que he descrito rápidamente cuando he visto que estabas publicando cosas sobre el 12 de mayo, que es un día especial. Felicidades, lo primero que aquí me ha dicho la gente. Felicidades a todas las mujeres matemáticas que falta los hacen y muchas más que vengan. Y pronto, que sea ya, por favor. Y ya digo, hoy es el Día Internacional de la Mujer Matemática. ¿Qué es esto? ¿Y cómo lo vives tú? ¿Cómo vives este día, el 12 de mayo? Bueno, el 12 de mayo lo que se celebra es el aniversario del nacimiento de Mariana Mitzahani, que fue la primera y única mujer hasta la fecha. Mariana Mitzahani. ¿Esta iraní? ¿Cómo? ¿Esta iraní, esta mujer iraní que nos dejó hace poco? ¿Con 40 años solo? Sí, sí, sí. Y aparte de su historia vital, que por supuesto es interesantísima, pues eso, destaca porque es la única mujer que me estuve buscando el otro día. Resulta que la medalla fiel será desde el año 36 y hasta hoy. Es verdad que tampoco hay tantas donde elegir porque somos pocas. Entonces, en fin, este es uno de los problemas. Resulta que también es el 200 aniversario de Florence Nightingale, que hoy también es el Día Mundial de la Enfermería, por ella, pero ella también hizo un montón de trabajo en estadística. Y vinculado a temas de salud y tal. Y entonces pues tenemos doble motivo para celebrar, además de ser el Día Escolar de las Matemáticas, en fin, yo qué sé, hoy es un día. Hoy es un día especial. Yo me voy a centrar en el Día de las Mujeres Matemáticas porque es lo que me toca y lo que me toca más de cerca, vamos. Y no sé, yo creo que está bien porque es una oportunidad para reflexionar sobre por qué somos menos, por qué solo una mujer ha ganado la María Fields, por qué solo otra mujer ha ganado el premio Abel, que es un premio de fama, digamos, comparable. Y sobre todo, que estemos todo el mundo involucrados en esta reflexión y en este ver qué podemos hacer, ¿no? Porque, a ver, a veces da la sensación en estos temas de minorías que nos lo decimos todos nosotras a nosotras, antes más, y nos gustamos un montón y ya nos lo sabemos todos. Pero es salir un poco a la calle y que haya también gente que no sea ni mujer ni matemática, o al menos que no sea uno de los dos. Y la verdad es que, pues eso, gente como Santi y mil otras personas, pues todos esos comentarios, esos retuits, esos likes, esos contribuir un poco a que se hable del tema, la verdad es que a mí me hace en especial ilusión. Porque creo que si hay algo que podamos cambiar, desde luego tiene que ser entre todo el mundo. Ahí está. Bueno, te voy a preguntar, porque hay un montón de actividades, el día de hoy siempre hay muchas actividades. Yo me acuerdo que el 14 de marzo se nos estropeó la celebración del Día Mundial de la Matemática, que iba a ser el primero, porque fue el primer día de confinamiento, estábamos para otra cosa. O sea, no celebramos nada. Yo creo que fue una celebración homeopática, bastante diluida. Así que vamos a dejarlo eso para otro año. Pero este, el día de hoy sí que es importante reivindicar esta figura de la mujer matemática. Que, ya digo, a mí me sorprende muchísimo. Yo te voy a preguntar así cosas y tú, lo que tú me digas, pues vamos a ir comentando. A mí me sorprende muchísimo porque en las carreras, en la carrera de matemática, en la licenciatura, en este caso el grado de matemática, cuando entras hay bastante paridad ahora, al entrar. Pero lo que estamos hablando es la reivindicación de la figura de investigadora matemática, que ahí sí que se diluye como este día que estamos hablando. De repente pasa, no sé qué porcentaje estamos hablando. Yo recuerdo un 15, 20, ¿puede ser? Sí, no me lo sé. O sea, yo conozco a todas las que hay en mi facultad y no conozco a todos. Ahí está. Muy poquitas. ¿Y qué explicación le darías a esto? Porque yo cuando le dices, pues si hay la mitad en la carrera cuando empieza, ¿qué pasa después? Sí, bueno, pues pasan muchas cosas. La verdad es que es un… o sea, hay un montón de factores y se crea un poco de círculo vicioso, ¿no? Porque incluso aunque en la carrera de matemáticas en sí haya muchas mujeres, aunque cada vez hay menos, precisamente, pero bueno, sí que es verdad que en las ciencias y tecnologías en general, las más teóricas, pues hay muchas menos mujeres que hombres. Y eso provoca que se asiente el estereotipo de matemático hombre y de físico hombre y de ingeniero hombre y de todos hombres, ¿no? Y eso, a ver, por un lado se crea a partir del dato cierto de que hay más hombres que mujeres en estas profesiones. Aparte de que se observa que los logros de los hombres son más visibles que los de las mujeres. Entonces, y si llegan a puestos de más poder, y eso también refuerza la visibilidad, porque si el director decano… Claro, esto es… ¿Cuántos siempre son hombres? Pues sumeisir, ¿no? Entonces, eso por un lado puede desmotivar a las niñas en la escuela, aunque… Porque, bueno, los estereotipos estos de género se forjan prontísimo, incluso antes de la escuela primaria. Y en los libros de texto es verdad que apenas se habla de mujeres matemáticas y de sus logros y demás. Entonces, esto refuerza ese estereotipo y es un poco no sentir que eso es para ti, ¿no? No sentir que tú perteneces a ese mundo de ciencia, tecnología, etc. Vale, esto quizá a matemáticas le toque menos de cerca, pero para cuando llegas a la carrera ves que la mayoría de tus profesores son hombres. Y ves que la mayoría de lo que te llega, ¿no? De resultados de investigación y demás, pues son hechos por hombres. Entonces ves que la investigación quizá no sea lo tuyo, que la universidad, que tú ahí no perteneces. No es que nadie te haya dicho explícitamente que tú aquí no, pero bueno, como si ibas a cualquier lado, pues ibas a un bar. Y está todo lleno de gente, yo qué sé, de otra raza, y dices, pues yo lo mismo aquí no. Pues esto pasa lo mismo, ¿no? Eso es el efecto espejo que dices, bueno, no me reconozco. Eso cuando dices, cuando vas a un bar y no hay ningún viejo, es que tú eres el viejo. Eso es una teoría de eso. Claro. Dices, pues yo aquí no pertenezco hasta luego. Pues esto pasa un poco lo mismo. Ahí está. Te voy a preguntar aquí, es que participas en un montón de actividades. Yo tenía muchas ganas de hablar contigo por un montón de motivos. Ya digo, desde la Comisión de Mujeres y Matemáticas de la Real Sociedad de Matemáticas Española, de la RESME, que es la que origina también este movimiento del de hoy, del 12 de mayo. También está en la asociación BOMAT. Sí. Quiero que me cuentes un poquito en qué consiste. Y después, bueno, tienes ahí BIMAT, que es el congreso este que montáis, este año se ha truncado, entiendo. O lo vais a hacer online. También... Estamos en ello. Ya. Sospechaba. Sospechaba que no lo dejáis. Estamos haciendo ahí hilando muy fino para ver qué pasa con ello. Pero sí. O sea, cambio de planes habrá. Eso casi seguro. Y como... O sea, yo qué sé, en 2020 en el congreso. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay, sí. Yo aquí quiero hacerte un poco de promoción. A ver qué me recomiendas que destaquemos. Porque yo acabo de poner aquí MIM RESME, es decir, la Comisión de Mujeres y Matemáticas de la RESME. Y BOMAT, coméntame, ¿en qué consiste esta asociación? Pues BOMAT nació hace año y medio o así. Bueno, sí, más o menos, exactamente. Año y medio por iniciativa de otra investigadora del ICMAT y yo. Que, bueno, ella encima acababa de llegar a España sin hablar español, etc. Y ella, o sea, si yo me sentía que no pertenecía a ella, pues doble, ¿no? Y veíamos un poco, pues eso, que nos sentíamos en grandísima minoría. Y que vendría bien que hubiera como un espacio donde poder reflexionar y compartir, pues, estas anécdotas o preocupaciones o incluso proyectos o lo que fuera, ¿no? Que tuviéramos con gente un poco afín. Porque estos espacios, que son tan importantes, raramente se dan entre mujeres matemáticas si no los buscas específicamente. Porque como no hay, pues complicado, si no las reúnes, no te las vas a encontrar juntas. Estadísticamente, pues no toca. Es por estadística pura. Claro. Y es importante tener estos espacios porque hay ciertas problemáticas y hay ciertas diferencias que se dan en minorías con respecto de la mayoría. Y es más fácil abordarlas y pensar en ellas y ver un poco cómo te afectan sin tener que explicárselo a alguien que no lo percibe desde dentro. Y eso que, precisamente por eso es difícil de ver desde fuera, la verdad es importante. Y no es que lo diga yo por propia experiencia, que también, sino que esto se ha demostrado. O sea, un montón de asociaciones de, bueno, por ejemplo, la American Physical Society, la Asociación Americana de Física. La de Matemáticas me parece que también lo dice, pero la de Física tiene toda una guía de qué hacer ante tal falta de mujeres. Y uno de los puntos claves es, haz que se reúnan. Y pon ahí un espacio de, no académico necesariamente, pero de reflexión común. Y bueno, pues ahora hacemos todo tipo de cosas, reunirnos en persona, pues no, pero, pero, pero bueno, pues hemos hecho, por ejemplo, esta serie de entrevistas que decías. Qué bueno, qué bueno. Bueno, he visto las entrevistas estas que son 12 preguntas, son 12 preguntas para 12 mujeres matemáticas, ¿no? Sí, bueno, las mujeres son 24. Ah, son 24, espérate, que lo voy a poner aquí. Pura casualidad. Y bueno, tenemos como tres vídeos de introducción más, bueno, cuatro vídeos de introducción donde contamos un poco qué pasa, o sea, por qué somos menos, que, pues todo esto de los estereotipos que he contado. Y hay mil factores más, hay, hay sesgos cognitivos que hacen que percibas a la minoría como peor que la mayoría sin que lo sea. Hay, yo que sé, factores como el síndrome del impostor, ahí está la amenaza del estereotipo, en fin. Ahí está. Esto me lo vas a contar bien, yo estoy enseñando aquí ahora mismo, mira, que no estoy suscrito a la Comisión de Mujeres y Matemáticas Resme, suscrito ya estoy, ahora sí. Muy bien. Y veo aquí que son 12 preguntas para el 12 de mayo, y ahí hay un montón, como han dicho, han dicho que son 24, que vemos aquí a Meritxell Saez. Hay 24 más dos, porque hay dos que no son entrevistas, sino que son vídeos extra. Genial, genial. Y luego eso, o sea, hay como algunos vídeos donde no hay 12 preguntas porque explicamos qué pasa y por qué estamos donde estamos, y luego ya nos lanzamos a mostrar un poco, o sea, lo que queríamos era ver que mujeres matemáticas nos contaran sus experiencias y sus, bueno, pues cómo viven todos estos factores que en el fondo juegan en su contra, pero también, yo que sé, saber qué desayunan y qué hacen cuando no les salen la demostración. Eso es. Por, claro, un poco el lado más humano de esta gente, ¿no? Porque a veces parece que los matemáticos no hacemos más que numeritos, y bueno, pues no, también, yo que sé, desayunamos, paseamos, hacemos lo que la ciudadanía hace normalmente. Me parece súper importante humanizar a los matemáticos en general y sobre todo eso a la mujer matemática, que qué persona hay detrás de ese titular que pongan siempre después, mujer matemática, no sé qué. Oye, hay una persona ahí detrás, y una historia. Exactamente. Pues mira, voy a presumir un poco de ti, de amiga, que qué bien hablas inglés, por cierto, es que me cago en la mar, que yo tengo que aprender... Hombre, en el año y cinco años, me lo han faltado. Pues mira, te voy a poner aquí en 12 questions por el 12 de mayo que tienes aquí, un poquito, y ahora hablamos de este síndrome del importor. Estás un titulado en español, ponlo por si las muertas. Voy a ponerlo aquí y que se vea, que creo que no se... Ah, ahí sí se ve. Madre mía, si es que ha sido a gusto, la escuela de inglés, no lo estás escuchando, pero aquí la gente dice, me voy a recopilar aquí preguntas ahora, algún libro de análisis de datos, me preguntan, ahora hablamos de esto. Así que, por ejemplo, podrías tener un grupo de personas compuesto de dos mujeres y hombres, y a la mitad de los participantes, o a la tercera de los participantes, no dices nada, para el grupo de control, a la tercera, dices que estás testando su creatividad. Pues mira, estamos escuchando ahora mismo, a ver, estamos escuchando el experimento que a mí me ha encantado, que explica los riesgos y los peligros de cumplir, en este caso, un estereotipo. Cuando tienes un estereotipo, cuando hay un estereotipo sobre tu persona, o sobre tu forma de algo, ya sean los pelirrojos, que también hay muchos estereotipos sobre ellos, pues cuando hay un estereotipo, ¿cuáles son los peligros? Cuéntame el experimento este, que es muy chulo. Pues sí, la verdad es que es muy interesante por eso que dices, ¿no? Que el estereotipo en el fondo no tendría por qué hacer daño, pero resulta que sí. Y bueno, pues tú supón que tienes un grupo de personas, ¿no? O sea, pues variado. Y les repartes a todo el mundo un mismo examen de matemáticas, que sea más o menos de su nivel. O sea, que sea factible hacerlo, pero que no sea tirado de parte. Vale, a las personas las divides en tres grupos. Y al primer grupo no le dices nada, le das el examen y hasta luego. A otro grupo le dices que estás poniendo a prueba su creatividad. A otro grupo le dices que estás poniendo a prueba sus capacidades técnicas. Y nada, les dejas que hagan el examen. Bueno, pues resulta, esto, bueno, he puesto el ejemplo del examen de matemáticas, hay muchos experimentos parecidos hechos. Entonces, espérate, son tres, el primero seguramente le pones la prueba. El segundo le dices que es un reto creativo, como que le pones a prueba su creatividad. Y el otro, técnico. Y el tercero que es un reto técnico, de capacidades técnicas. Vale, guay, guay, venga. Pues resulta que las mujeres en el tercer grupo lo hacen peor que en el segundo grupo. Y en el primero se queda más o menos en medio que en el grupo de control. Y a los hombres les pasa al revés. ¿Qué pasa? O sea, que a los hombres les sale mejor el tercero, el técnico, que el creativo. Que el estereotipo diría lo contrario. No, los hombres no... Bueno, creo que no me acuerdo muy bien de cómo van los datos. Vale, vale, vale. Se observa un poco menos. Bueno, la cuestión es que las mujeres tienen el estereotipo de ser creativas y de no ser nada técnico. Eso, eso es. Entonces, refuerzan, o sea, confirman eso a través del examen, de alguna manera. Entonces, es un poco... Y esto se ha demostrado la respuesta incluso fisiológica que hay, ¿no? Pero al verte bajo esa presión de que pongan a prueba algo en lo que tú se supone que no eres buena, tienes como más trabajo que hacer. O sea, tienes que suprimir el pensamiento negativo, tienes que como que hacer más esfuerzo para hacer ese examen. Con lo cual, estás derrochando energía y te sale peor. Ahí está. Qué bueno. Y esto pues es general, yo qué sé, o sea, hombres negros jugando al golf, si dices que... Y también les puedes como recordar ese estereotipo de forma más o menos sutil y si se lo recuerdas de forma sutil también funciona. Y es que, claro, esto en la carrera de mates o en la carrera investigadora nos afecta todo el rato porque a mí se me están poniendo a prueba mis capacidades técnicas a cada paso. O sea, el día que hay colaboradores, el día que hay de clase, el día que hay de una charla en un congreso, el día que hay de un seminario en un grupo, pues todo el rato. O sea, no hay manera de que no sepas que se están poniendo a prueba tus capacidades técnicas, ¿no? Entonces es una cuestión importante. Qué fuerte, muy fuerte. A mí me recuerda, yo siempre pongo los ejemplos más tontos, a mí me encanta la película Elegidos para el Triunfo. Y esa película es de los 90, a lo mejor tú no te he llegado mucho, es de unos jamaicanos... No me has visto el CD1. Es de Disney, es muy happy al final, pero es muy guay. Pero son una historia real que fueron unos jamaicanos que querían competir en atletismo, pero se truncaron en la clasificación para las olimpiadas de verano, las de atletismo, y participaron en las de invierno, en las de nieve, ¿no? En las de hielo. Y participaron en las de Bobsleigh, en la prueba de Bobsleigh, que es de trineo, que hace falta, digamos, unos atletas que empujen, que ese primer empuje es muy importante. Entonces se clasificaron y llegaron a las olimpiadas de invierno. Pero todo el mundo diciéndoles, tú que eres jamaicano, ¿qué haces aquí en un deporte que no es para ti? Tú cuando has visto la nieve, ¿tú qué haces aquí? O sea, el estereotipo les afectó, pero al final lo superaron. Pero es verdad, eso ya es muy happy de Disney. Eso ya es otra historia. Cuidado que historias de éxito hay. Claro, por eso digo que... Es una cuestión estadística de, oye, que en media pasa esto, pero por supuesto hay mujeres que destacan en investigación, visto está, que gana medalla de afil. Eso es, eso es. Es un sesgo que me parece súper interesante esto. A mí me recuerda a una cosa que pasa mucho en el instituto, que yo lo he vivido en las olimpiadas matemáticas. Cuando van cada año a participar en las olimpiadas matemáticas, el chaval de 15 años, que es chico, cuando es bueno en dos pruebas, se le dice, hay que ver qué listo que es. Mira qué listo que es, que es un talento, es un diamante en bruto. Y cuando la chica es buena, se suele decir que es muy trabajadora. Mira qué trabajadora que es. Es decir, son estímulos diferentes. Y al final lo que eso lleva es que a la olimpiada hay muchos chicos y pocas chicas. Sí, bueno, ahora está la olimpiada para chicas, o sea, se ha hecho otra olimpiada. Y esto es un tema un poco debatido, ¿no? Porque dices, ¿qué pasa? Que esto es la de segunda división, o qué. O sea, porque tenemos, sí, o sea, en los deportes, digamos, físicos, se entiende porque la constitución física es diferente, pero el cerebro no, para que necesitamos una olimpiada para chicas. Y resulta que esto, o sea, estar en un entorno donde no compiten contra chicos, sí que les estimula, y se capta un montón de talento y un montón de chicas a las que sí que les gustan las matemáticas, tienen cierto ánimo de ponerse a prueba y tal, que no lo habrían hecho si tuvieran que competir en las generales. Esto es bastante curioso. Bueno, y después está el síndrome del impostor. Eso no lo conocía y me frío. Yo conocía el síndrome de indefensión adquirida o autoadquirida, que es este que hacen también, que pasa mucho en matemáticas, que en una clase lo dividieron en dos y le pusieron un... Era un anagrama de esto que desordenan las letras y tienes que intentar ver qué palabra oculta hay si desordenan las letras. Y le pusieron a una parte de la clase una prueba muy fácil y a otra parte de la clase la prueba muy difícil. No sabían que era una prueba diferente, pensaban que era la misma prueba para todo el mundo. Entonces, los que la tenían fácil lo hicieron bien, los que la tenían difícil lo hicieron mal, en promedio. Lo repitieron esto tres veces. Los fáciles fáciles, los difíciles difíciles. Los fáciles cada vez mejor, qué bien, qué bien se me da esto, madre mía. Y los difíciles mirando al lado y dicen, pues si este es tonto, cómo puede saber. Y yo no sé, madre mía. Y entonces, después hicieron la prueba de control, que era la misma prueba para todo el mundo. Y esto lo que ocurrió es que los que estaban estimulados porque le salía el problema, estaban resolviendo el problema, en promedio le salió mejor la prueba de control que los que estaban ya desmotivados y pensaron que eso no era lo suyo. Esto es indefensión adquirida, como en plan, tú te vuelves indefenso ante un problema. Y pasa mucho en matemáticas. Esto tiene repercusiones para lo que decíamos de las olimpiadas, porque si a una chica le estás diciendo todo el rato que lo que hace es producto de su esfuerzo, y a un chico que es producto de su talento, el de talento se va a sentir más reforzado cuando vea que las cosas le salen y la chica va a pensar que no ha trabajado lo suficiente. A mí me están diciendo por aquí, esto es la profecía autocumplida. Es todo lo mismo, al final es un concepto que hay muchos experimentos para identificarlo, la profecía autocumplida. Claro, sí, sí, o sea, lo de la profecía autocumplida está muy bien porque abarca muchas cosas, entonces también está bien un poco desgajarlas en este sentido. Pues el síndrome del impostor no es tanto una profecía autocumplida como un fenómeno que ocurre, que bueno, pues me ocurre a mí, pero como no se ha ocurrido a mucha gente, que es con sentir tan minoría y ver que por eso vales menos. Entonces, pues yo qué sé, yo en el máster era la única chica y veía que los demás eran más listos que yo de alguna manera. Pues porque sabían más, porque habían estudiado en universidades mejores que la mía, pues yo qué sé. Y la cosa es que eso, claro, desmotiva porque dices, jo, pues yo voy a tener que esforzarme mucho más para sacar esto adelante. Lo que pasa es que, bueno, pues gracias a un poco saber que existía tal cosa como el síndrome del impostor y saber que lo que yo sentía se podía deber a eso y no a una desigualdad real, pues más o menos dije, bueno, espera, vamos a poner las cosas en perspectiva, vamos a ver si... O sea, ¿qué pasa? Sí, mantenemos la motivación y bueno, pues efectivamente, yo que sé que no te sacaron los demás, pero saqué el máster adelante y tal. Y otra cosa que ayudó también fue, pues volviendo al tema, ¿no? O sea, tener un poco de apoyo de otras personas que quizá eran de otras especialidades, pero estaban viviendo unas situaciones similares porque también estaban en minoría y demás. Entonces, pues un poco ver que estas cosas que se me ocurrían a mí no eran únicas, o sea, que yo no era única, ¿no? Que no era yo la rara, sino que, bueno, pues que esto es una cosa normal, ¿qué le pasa a la gente? Bueno, pues está. Ponlo un poco tuve. Eso es. No, sí, tener un espejo al que mirarte siempre ayuda muchísimo y no ser tú el que rompas todo, que ya digo que a veces ocurre y no pasa nada, y de hecho es de admirar muchísimo, pero es que en general hay que motivar que la gente lo vea como una opción normal, una opción que no es un contracorriente de algo. Claro, exactamente, y por eso está bien hablar de los factores también que juegan en contra, ¿no? Porque, bueno, pues yo al principio, pues eso, en física éramos 20% de chicas, y diciendo, bueno, pues a las chicas no les gustaba la física, pues se acabó. Pero de repente me empecé a enterar de que esto no era que a las chicas no les gustaba la física, sino que había un montón de factores que hacían que a las chicas no les resultara tan interesante o tan llamativo una materia como la física, y dije, ah, bueno, espérate, y entonces, claro, cuando empiezas a ver eso desde dentro, dices, bueno, vale, o sea, no es que yo esté loca, no es que yo piense estas cosas sin razón. Ahí está. Vamos a volver a tu investigación, venga, que a mí me flipa esto de la información cuántica, es que has cogido lo más loco de los dos mundos, ¿eh? Has cogido la teoría matemática de las más también interdisciplinares, que toca todas las áreas, y la física cuántica, que es también la joya también de estas locuras físicas. Cuéntame un poco, vamos a recuperar esto, ¿cuál sería en tu investigación, en tu línea de investigación, cuál sería lo más top? Es decir, ¿cuál sería un objetivo a alcanzar que sería lo más guau? No tengo ni idea, o sea, es que, claro, estas cosas son curiosas, ¿no? Porque desde el punto de vista teórico, o sea, no sé muy bien por qué, por un lado, me encantaría dar con algo que tocara a aplicaciones de la vida real y tal, y por otro lado, lo que yo hago día a día no tiene que ver con eso, con lo cual es totalmente inalcanzable. Esto le dicen siempre, ¿y esto para qué sirvería? Oye, joder, ¿qué pregunta? Entonces, yo qué sé, o sea, pues saber algo más de cómo podríamos establecer criptografía entre mucha gente segura, o sea, ahora la criptografía es muy segura, pero no es totalmente infalible, y sin embargo, si pudiéramos usar tecnologías cuánticas, podríamos llegar a algo totalmente infalible. Pues estaría muy guay saber, primero, cómo funciona eso, porque yo me lo sé esto de forma superficial, y segundo, ver cómo se puede implementar de forma práctica, estaría muy guay. Ahí está, ahí está. Yo, por ejemplo, he trabajado con la teoría de la información de Shannon, y ahí sí que estuve haciendo mis pillitos con la entropía, que estas cosas molan mucho, pero por eso te preguntaba, no tengo ni idea de algún teorema, de algún soporte de información cuántica, no tengo ni idea. ¿Me podrías decir alguno que yo me apunte aquí, teorema a estudiar mañana? Pues mira, a ver, una cosa que estoy estudiando ahora mismo, o sea, me pillas con el libro Reacción Cáceres. Me encanta, me encanta, calentito. Hemos visto antes que el entrelazamiento es una relación entre partículas, entonces que yo por mucho que examino esta partícula y esta otra, no soy capaz de hallar toda la información si no las miro como un sistema conjunto. Eso es el entrelazamiento, que es una propiedad que tienen las partículas, que a mí me puede interesar más o menos, porque no me sirve para nada, por ejemplo, vale. Ahora, resulta que, o sea, hay otro concepto, que se llama no localidad. ¿Por qué se llama no localidad? No, vamos a entender. Pues se llama no localidad. Y eso, para quienes estoy un poco más puesto de tema, es una propiedad de distribuciones, de probabilidad, pero si no sabéis lo que es esto, da igual, que yo puedo extraer de esas partículas. Entonces resulta que si las partículas no están entrelazadas, no hay manera de sacar no localidad. Pero si sí, entonces a lo mejor puedo sacar no localidad. ¿Qué pasa? Que la no localidad es muy útil. Para todo esto de la criptografía, el entrelazamiento no es más que una herramienta, lo que necesitamos de verdad es la no localidad. Vale. ¿Qué configuraciones de partículas me pueden dar a mí no localidad? Pues eso está abierto. Y estaría muy bien, bueno, está abierto en ciertos contextos, bla, bla, pero estaría muy bien ver que estados entrelazados dan distribuciones no locales. Wow. Eso mola, eso mola. Esa es la gracia de la gente. Me ha gustado, me ha gustado. Es que a mí, ya digo, es un tema difícil de divulgar. Siempre cuando he hablado con alguien de información cuántica, os preguntan lo mismo siempre. Es decir, ¿y los ordenadores cuánticos en qué momento estamos? ¿Y cuándo vamos a tener ordenadores cuánticos en casa? Y yo podría hacer con mi maquinita cosas que no puedo hacer ahora. Primero, múdate a un palacio o algo. Eso es. Luego ya hablamos. Sí, sí, a una buena parcela para meter ahí unos cuantos cubits y ya veremos, ya veremos qué pasa. Sí, sí. Bueno, ya digo, todo esto de momento tú estás trabajando en el ámbito teórico y te gustaría, yo qué sé, aplicarlo en una... Yo no voy a hablar de aplicado, que siempre es el mordor de los matemáticos, en plan, qué pesado, qué, ¿para qué sirve esto? No tiene por qué, ¿para qué sirve para nada? Ya veremos esto con el tiempo. Esto es ciencia básica, a priori. Pero, ¿tienes alguna ilusión? Alguna... Yo te iba a preguntar por la idea feliz, que eso siempre soñamos los matemáticos con tener la idea feliz, el eureka este que lees de pequeño. Pero, ¿has tenido algún momento o sueñas con tener algún momento de... Ostras, tienes alguna... Estás en la parte predoctoral todavía. Sí, a ver, la gran idea feliz, pues mira, ni sé. Pero pequeñas ideas felices sí que tengo y tenemos todo el mundo todos los días. O sea, eso no es nada sorprendente, pero la verdad es que está... O sea, son momentos bonitos, ¿no? Porque a veces estás como pensando en un problema y que no sale, y que no sale, y que no sale, que me gusta que pienses y no sale. Y luego, pues yo qué sé, te vas dando un café, hablas con alguien que no está trabajando en lo tuyo ni mucho menos, pero ya, pues, le sueltas el muerto de la pregunta porque yo no sé qué hacer con ella, ¿no? Y entonces le cuentas así por encima. Oye, no, pues es que mira, estoy mirando esto, estoy mirando lo otro. Y de repente te dice algo que no tiene nada que ver, pero... O sí, yo qué sé, pero dices... Yo qué sé lo que me has dicho, pero eso me ha ocurrido como resolverlo. Eso mola muchísimo. Eso decía un profesor mío que era mejor que el orgasmo. Digo, yo no sé si es mejor que el orgasmo, pero guay es. Es decir, está bien. Eso es comparar manzanas con peras, mira. Eso es. Sí, pero es verdad que es que da un pequeño placer o un gran placer, depende de lo ocurrente que sea. Y a veces es muy así, muy la serendipia, ¿no? Esta de por el camino te vas encontrando algunas maravillas que son muy bonitas. Y bueno, vamos a la parte más social de las matemáticas, que es que la gente cuando va a estudiar matemáticas, tiene tanto hombres como mujeres, pero vamos a orientar... Hoy es el Día de la Mujer Matemática. Una chica de 18 años, ya es mujer casi. Pero vamos a decir, tiene una idea lejana de estudiar matemáticas. ¿Tú qué le dirías a una persona que tiene idea lejana de estudiar matemáticas? Yo creo que hable con alguien que sea matemática. Y si puede ser un poco similar a ella, o sea, que sea alguien con quien ella se puede identificar. O sea, no le saques ahora al súper catedrático, casi jubilado, de no sé qué, porque no tiene nada que ver con la chica. O sea, eso no le va a ayudar, ¿no? Pero a alguien que te pueda contar un poco, oye, pues mira, yo he estudiado matemáticas y me ha pasado esto, lo he ido así, me ha gustado esto, no me ha gustado lo otro y tal. Yo creo que eso puede ser muy útil, porque una cosa es que a ti te guste la materia de las matemáticas, lo que has visto en el instituto, que se puede hacer integrales muy bien hechas, me parece perfecto. Pero las matemáticas es mucho más, como decías. O sea, es un poco con quién me voy a relacionar en la carrera, qué forma de pensar voy a aprender. Y todo eso yo creo que se ve bien si hablas con alguien. Yo creo que las experiencias personales en ese sentido son muy útiles. ¿Tú lo hiciste? ¿Tú hiciste algo así parecido? Pues yo hablé con profes míos largo y tendido, pero no, o sea, yo creo que no conocía a nadie particularmente que hubiera estudiado mates. No sé, yo es que, o sea, bueno, sí, yo tenía más o menos claro que quería estudiar mates y física porque me gustaba, no solo ya, pues eso, hacer la íntegra muy bien hecha del instituto, sino que había leído bastantes cosas de divulgación, de mates y de física y tal, y la verdad es que sí que veía que yo quería saber mate aquello y un poco pasara lo que pasara. O sea, entonces, pues allá no me fui. Ahí está como una valiente porque a mí, yo te tengo que decir que a mí no me la recomendaban. Es decir, yo me fui a una academia y yo tenía dudas de hacer matemáticas o teleco. Mi idea era o teleco o matemáticas. Y me molaba la idea de hacer matemáticas. Era una cosa que me hacía ilusión. Yo me preguntaba a todo el mundo, pero tú sabes lo que es todos los días de tu vida ahora, te quita la biología, la física, hasta el deporte te lo quitas y solamente ocho horas al día y que después son catorce. Pero todo el rato matemáticas yo decía, pues a mí me gusta. Yo me imaginaba en mi cabeza ese universo y yo digo, a mí me gustaba. Pero me gustaba, como dicen, la matemática creativa. Es decir, la que no es repetitiva. Ahora es este límite y ahora es este otro y ahora es esta derivada. A mí solo me gustaba, me aburrí bastante. Pero sí que cuando te enfrentabas a problemas. Sí, sí, sí. A mí yo tenía un profe que me decía, pero tú para qué vas a estudiar matemáticas, ¿qué pasa? Que quieres ser profesor de instituto. Y yo, ¿como tú o qué? O sea, cuando me... Segundo, tiene muchas más salidas que eso. Eso es. Digo, sí, vamos, a mí no me pillan. Eso es muy importante. Y tampoco hay que centrarse en las salidas cuando uno empieza, porque por el camino te vas sorprendiendo tú mismo. Es decir, yo no pensé en ninguna salida. No sé si tú pensabas en ser investigadora, te imaginabas... Tú te metiste porque te gustaba y... Tuve curiosidad por la investigación, pues eso, como segundo de carrera y tal. Hice mis pinitos en los veranos. Pero cuando pisé la universidad por primera vez, yo que sabía que me iba a dedicar, yo sabía que me interesaba la materia y que, hombre, mal de empleo no andábamos. Entonces, pues tampoco... O sea, no me estaba planteando hacer algo donde me iba a costar un montón luego salir adelante. Eso también. En mi tiempo sí que había mal de empleo, ¿eh? Yo me acuerdo. Sí, sí. Se entraba con el pánico después, diciendo, madre mía, después, si no hay trabajo, si voy a acabar en el McDonald's. Eso era un... Claro, o sea, eso sí que entiendo que juega un papel. O sea, una cosa es tener un poco la tranquilidad de decir, bueno, esto es un problema para mí dentro de cuatro o cinco años y otra de decir, bueno, ya, pero, como, o sea, ¿dónde me estoy metiendo, no? O sea... Ahí está. Y bueno, y a la gente que odia las matemáticas, ¿qué le dirías? Que yo siempre les digo que no lo han probado lo suficiente. Como la lenteja que me decía mi madre, esto tienes que probarlo. Y yo, mamá, que no me gustan las lentejas. Y ahora, con el tiempo me gustan, fíjate, me he hecho mayor. ¿Tú qué le dirías? Lo que pasa es que, bueno, el sesgo de confirmación hace que, sí, a ti te... Si tú odias las matemáticas, ya te puedo yo cantar lo que tú quieras, es que a mí me vas a escuchar mucho menos que a alguien que te recuerde que odia las matemáticas. ¡Cuántos secos, madre mía! Estamos hablando de secos por todos lados, ¿eh? ¡Madre mía! Y a la gente, sí. Es lo que tiene. Sí, sí, sí. Y además que en esto la gente invierte como mucha energía emocional de, no, 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 esto ya se ha convertido en una batalla de que yo odio las matemáticas por mis narices y ya está. Entonces, pues, mira, que yo que sé, que no me deis a mí como matemática y yo me conformo. Pero vamos... Ahí está, que no sea personal, por lo menos. Claro, sí, o sea, que yo qué sé, yo me dedico a esto como me puedo dedicar a otra cosa. Yo soy una persona y se acabó. Lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que, a ver, que si... O sea, que si nos ponemos a ver qué más cosas puede convencer a alguien, es verdad que hay muchas cosas que superficialmente no son mates, pero que tienen un poco el mismo... la misma estructura lógica detrás, como son los típicos puzzles del libro de pasatiempos, pues, de, yo qué sé, que hay como que resolver una serie de cuestiones lógicas, por ejemplo, pues, o analizar las argumentaciones de la gente, que esto en política es súper divertido, ver qué falacias comenta la gente, ¿no? Divertido de superantioneros, pero vamos. Esto todo, pues, la lógica que hay detrás de las falacias, de los puzzles, de todo esto, está... O sea, está muy, 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 muy relacionada con las matemáticas. Entonces, si eres capaz de verle esa estructura a las matemáticas y te gusta lo otro, pues, puedes ahí hacer tus cámaras, ¿no? Ahí está, ahí está. Bueno, te voy a dejar ya porque sé que andas muy liada. Vamos a terminar con preguntas rápidas de aquí del chat que estoy recogiendo. Me dicen, ¿podrías explicar lo del colapso de onda? Joder, por preguntas rápidas, es una gran pregunta. Sí, eso no es ruida. Esa es que es de estudiar, ¿eh? El colapso de onda. No, a ver, eso... A ver, el colapso de onda lo primero que tiene es el nombre mal puesto, pero pasemos de ese tema. ¿Cómo le llamarías? ¿Cómo le llamarías tú? Lo llamaría un problema de interpretación que se debe a que el lenguaje natural que se usamos normalmente en la vida cotidiana está preparado para las cosas grandes. ¿Por qué? Pues porque nacemos con cosas grandes y no vemos a qué. Entonces, no sabemos expresar con lenguaje natural lo que pasa en el mundo pequeño porque es lo normal. Porque lo que pasa en el mundo pequeño se describe en términos de matemáticas que eso vale, o sea, las matemáticas sirven un poco así para lo que les des, pero no somos capaces de encontrar... Y esto es un problema filosófico abierto. La gente que estudia filosofía y la física eso lo estudia hoy en día. Tengo un libro por ahí que es un libro que es un libro. Pero vamos, yo diría que es simplemente la diferencia entre el mundo pequeño y el mundo grande. en el mundo pequeño las cosas pueden estar entrelazadas, pueden estar en superposición, pueden estar muchas cosas, en el mundo grande no. Entonces, en cuanto yo quiero observar algo, como yo soy grande, no tengo más narices que hacer que lo pequeño se arrandee. De alguna manera, comporte como una cosa grande. Y eso es lo que llaman colapso porque la historia del término es que en lo pequeño parece que pueden pasar muchas cosas a la vez que también está mal puesto el nombre porque no tenemos mejores términos. Ahí está. Hay que inventarse cosas nuevas. Pero ya digo, que esto de usar palabras a veces lleva para bien. Ya es un lugar más dicotómico, más lingüístico, como dices. Aquí me dicen ¿crees que las matemáticas vienen con uno o se desarrollan? Buah, esto es otra dicotomía de si es un talento o es una capacidad que va desarrollando. Yo siempre creo que es un poco un mix de todo. Yo no creo que no he conocido tantos talentos puros de decir este que ha nacido para ser matemático. Yo, en general, hay gente que sí que la verdad tiene un talento muy especial, pero yo en general he conocido gente con mucha pasión y con mucho trabajo. Yo creo que es un... Sí, a ver, esto como todo, o sea que tampoco creo que esté muy claro lo que es el talento frente a lo que es el trabajo, frente a lo que son las casualidades de la vida y las circunstancias. O sea, no sé si esto se sabe. Pero las matemáticas como puede ser cualquier otra cosa, como puede ser la capacidad de expresarse o la vergüenza que tengas a lo largo del público. Yo qué sé, o sea, esto es un... Es claro. Aquí hay una persona con 32 años que dice si le recomendamos estudiar matemáticas, aunque sea después de haber aprobado hace 10 años el primer curso. Yo... Si lo tienes primero aprobado, ¿no? Claro, si lo tienes aprobado que el primero que... Oye, el primero yo lo llamaba el curso rompecabezas porque te partían la cabeza en dos y te enseñaban cosas súper abstractas que yo no tenía ni idea. Eso de que hay infinitos, infinitos, de cómo se construyen los conjuntos de los números, a mí eso me flipaba. La primera carrera es un poco el cambio de mentalidad, ¿no? De mates de instituto que es, te des recetas y tú las aplicas a decir, no, 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 los mates es una forma de pensar aquí. O sea, toma y componte tú la película que quieras para saber de qué va esto. ¿Que si lo recomendarías estudiando matemática? Pues yo qué sé, depende de qué quieras hacer con ella. Es una carrera pues tiene un montón de cosas que en el fondo no te interesan para nada, ni a los 18 años ni menos más adelante. Pero, lo bueno de estar estudiando una carrera en vez de leértelo por tu cuenta es que tienes como la motivación de seguir día a día. Ya no lo sé, la verdad. O sea, a mí me interesan un montón de temas. Siempre me he planteado estudiar muchas carreras y al final pues no, la verdad. O sea, yo ahora no me metería en ninguna otra. Pero creo que depende un poco del tiempo que tengas entre manos y lo que quieras hacer con ello. O sea, si no te interesa tener el título que partimos de esa base que no, o sea, si te estás planteando esto es que no quieres el título para nada. Es por gusto. Claro. Pues eso, depende de cómo te veas de fuerzas para leerte los temas que te interesen y punto o más estructurado. Y aquí te dicen también si es rentable estudiar matemáticas. Bueno, es que la rentabilidad es muy subjetiva. Personalmente, sí. Pero de empleabilidad, desde luego, estamos en el top de la empleabilidad de rangos. Eso es cierto. Y dice aquí también ¿Por qué la mayoría de problemas de matemáticas empiezan por Jaimito tenía 7000 kilos de sandías y no sé qué, no sé cuánto? ¿Por qué ese tipo de ejemplo? Eso es un tema, un melón, bueno, en vez de sandías has abierto un melón. Un melón, sí. Pues proponme otro tipo, yo qué sé. ¿Qué vamos a cuantificar? Pues al día mismo, yo qué sé. Sí, sí, es por poner ejemplos, por visualizar cosas. Bueno, Patricia, de verdad que uso un gustazo de hablar contigo. A mí me lo pasa muy bien. Quiero que me recomiendes, yo qué sé, ¿a dónde vamos ahora? Es decir, de lo que haces, ¿dónde le damos a click? ¿Dónde vamos a, para seguir todos los pasos que haces o en asociaciones que trabajas? ¿Dónde vamos? Pues a ver, podéis seguirme a mí y a mis diversas cuentas de Twitter. Ahí está. ¿Diversas cuentas? A ver, yo sé la tuya, tengo aquí esta Patricia. No, no, yo tengo una personal que es guión bajo PatriciaCT. Sí, es la que tengo aquí. Estamos en ByMath Conference. ByMath Conference, ahí lo veo. El congreso este que decíamos que esperemos que se realice de alguna manera, aunque sea online, por supuesto. Sí, a ver, que congreso va a haber, el problema es cuándo y cómo, pero congreso habrá, eso seguro. Que nosotros, berenjenales, nos metemos unos pocos y eso... Y que por cierto, este año tenemos un nuevo equipo y funciona fenomenal. M y M Resme, la comisión de mujeres y matemáticas de la Resme. ¿Ese lo que tengo aquí? No tenemos Twitter, pero sí tenemos Facebook, arroba women maths. Y ya está, yo qué sé, escribirme o algo. Y 4x4 quartet, ¿qué pasa con eso? Ah, eso es otra faceta. A mí son los que me gustan, la música, esa es una de mis pasiones también, aunque yo soy un poco frustrado en ese sentido, pero esta cosa mola mucho. Un día tenemos que cantar juntos, ¿eh? Por lo menos yo te escucho. Sí, por Zoom ya lo he intentado y no funciona, pero vamos. No, no sé, hay un poco de delay ahí, ¿no? Sí, bueno, hay gente usando alta tecnología para ensayar el cuarteto online, o sea, hay gente haciendo cosas muy chulas, pero vamos, por Zoom, el lag hace que eso no vaya a ver. Pues nada, Patricia, muchas gracias y gracias aquí a la gente del chat también. Bueno, espero que os haya gustado. formatos nuevos para tiempos nuevos, os recuerdo. Además tengo sorpresas, ahora en estos días tengo canciones, sketches y cosas un poco random. A mí me gustan los random. Espero que vosotros también. Poned en los comentarios algún consejo. Quiero recuperar también lo de los teoremas, que dije una vez, vamos a hacer teoremas y vamos a recuperar aquí los teoremas. Si tenéis algún consejo ya digo comentarios, like, suscripción y estas cosas de toda la vida. Y también podéis seguirme en Twitch, que ya digo que aquí en Twitch hacemos los directos pues muy chulos y podéis interactuar de forma muy gamificada, que es la palabra también muy de moda. Esto es todo. Esto es Raíz de Pi. Nos vemos por inducción N más 1. Felicidad.